Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ramalir, todo para el instalador, Ron Barceló, Gran Añejo y Bodegas de la Carolina. Y continuamos con más Cicerone, en este caso regresamos a la región, nos vamos a Pernambuco, concretamente a Recife, la capital justamente de esta región del Brasil. Que es la ciudad seguramente más importante y más atractiva que tiene el circuito del Nordeste, que este año ya está reprogramado para noviembre, Cicerone se va en noviembre a hacer el circuito completo desde Maceió justamente hasta Natal, vamos a estar dos semanas haciendo ese viaje, así que ya pueden ir planificando para que una vez que esto termine y estemos garantizados que podemos hacerlo con total seguridad, podamos disfrutar de este destino. Mientras, lo vemos por la pantalla de Cicerone. Y ahora venimos a Brasil, ¿por qué? Porque el estado de Pernambuco al Nordeste Brasilero es realmente un lugar excepcional y si hablamos de Recife Padre, bueno, nada, palabras mayores. A mí me encanta porque me gusta mucho el lugar, porque tiene buenas compras, porque la ciudad es muy linda y porque tiene, entre otras cosas, un museo increíble que es el Museo de Brenham. Es una cosa, digo, realmente increíble, la Fundación Ricardo Brenham que hizo una donación, digamos, modal para generar este proceso histórico, cultural en una colección increíble que tenían ellos en la familia, hoy abierta al público, Franco, definitivamente una propuesta muy linda también allí. Y estamos hablando que no tiene nada que enviarle a otros museos del mundo y que de hecho la arquitectura, por lo que uno puede investigar y averiguar, es realmente excepcional y todo el mundo tiene algo que decir de ellos. Mirá, es preciosa, digo, se divide en varios módulos, era la casa de campo de ellos, hoy es este preciosísimo museo. Aparte tiene un restaurante donde se come increíble, o sea que en definitiva es un lugar que también, digo, más allá de que vamos a recorrer la ciudad, me encanta que le estemos presentando también el museo, porque es de esas cosas que cuando uno hace un viaje tiene que dedicarle algún tiempo para conocer. Veamos entonces los encantos de Recife. Recife es una de las ciudades más emocionantes del nordeste brasilero. Fue fundada allá por los años 1537 y es la capital más antigua que tiene Brasil. Aquí son famosos los festejos de carnaval y las actividades recreativas y culturales. Muy moderna y segura, combina un magnífico paisaje natural de la costa atlántica. La red de canales y puentes que la unen aportan un encanto especial y hacen de la que la ciudad tenga el apodo de Venecia Brasileira. Estamos en el Instituto Bernan. Es uno de los paseos bien recomendados que hay aquí en Recife. Este es el lugar que vamos a ingresar, es el Museo Castillo San Juan. Entre otras particularidades tiene la colección de armas blancas más importantes del mundo, con armas que comienzan desde el siglo II a.C. hasta el siglo XX. Es un paseo muy interesante, de esos lugares que nosotros muchas veces le decimos que vale la pena hacerse un tiempo para recorrer los lugares. El entorno es increíble. Consta de tres áreas, son como tres castillos, tres módulos diferentes que se pueden ir visitando. Nosotros ya comenzamos a recorrerlos con ustedes, pero los jardines también son otro de los atractivos que tiene el lugar. Y si hablamos de institutos y museos importantes en Brasil, hay que hablar del Museo Instituto Ricardo Bernan en el estado de Pernambuco. Este se encuentra situado en la ciudad de Recife. Este posee una muy pintoresca arquitectura de castillo. Las obras que hay allí dentro son de gran valor y poseen una colección de armas importante. Hay también un museo de cera que reproduce un juicio en Francia. Cuenta con áreas verdes de bello jardín. Para poder recorrer sus tres edificios, se estima que uno debería tener al menos la tranquilidad de no menos de dos horas. Es un lugar realmente muy bonito que merece la pena aprovechar y también tomarse su tiempo para disfrutar. La verdad que la calidad y distribución de las obras del museo también llama la atención. Pero definitivamente es un lugar como para visitar si uno tiene la oportunidad porque muchas veces vamos a Europa en busca de lugares importantes, destacados y no encontramos la calidad ni la calidez ni la disposición e iluminación que tiene este museo. ¡Gracias!